You better hold your head up to the sky I'm gonna roll with you till the day I die Cuidado, se vete Mmm, no creo Voy a tirar Igual Cuidado Oh, yo tampoco, me ha caído el compi Ay, se le han vuelto a parar ¡Apagó! No sabéis que antes Oh, oh, uy Parece Perfecto Sí, pero lo compario malo con esto Uy ¿Qué pasa? ¿Alguien se ha cruzado? Vale ¡Toca! El compañero lo ha levantado también Uala, mira, aquí está la saca Mira, mira, mira Trabajo 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 ¡Vamos! ¡Uy para que se entra! ¡Oooh! ¡Tiene ganado! ¡Tiene ganado! ¡Tiene ganado! ¡Tiene ganado! ¡Uy está ahí con la punta! ¡Anda! ¡Se basa que si no tira! ¡Tiene ganado! ¡Buen pase! ¡Mira la compañera te ha hecho buen pase también! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!